No te pares frente a mí, con esa mirada tan hiriente Puedo entender estreches de mente, soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar estreches de corazón No vuelvas a hablar así, no rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos, no me digas de odios y traiciones ¿Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor? Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar estreches de corazón No destruyas porque sí No quieras borrar cada momento La felicidad no tienes por qué Y si me ganas junto al sentimiento No te pido nada más Que valores de este amor Que lo guardes en un libro Y lo atesores cerca de tu corazón Tú sabes cuánto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar Estreches de corazón Oh, 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 oh Tu corazón Oh, 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 oh No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente Pon tu mano en mi pecho Y reconoce que este latido no se miente Lástima que sea así Es el juego del amor Cuanto más parece firme Un castillo se derrumba de dolor Estás llorando Estás llorando y no haces nada Por perdonar a nadie excepto a ti Estreches de amor, egoísmo Estreches de razón, no me miras Oye, no voy a aguantar Estreches de corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Estreches de 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 corazón